¿Cuántas veces hay que perdonar a Iván Márquez? En algún momento Colombia tiene que parar esa dinámica de hacerles concesiones a los criminales con la esperanza de que ellos dejen de eninquir. Editorial El Colombiano, que está bien y está lúcido, nos dice con evidente satisfacción el comisionado de paz Danilo Rueda, refiriéndose no a una persona cualquiera, sino a uno de los peores criminales de la historia de Colombia. El ex comandante de la FARC conocido como Iván Márquez, un hombre que durante cuatro décadas siembró el terror en varias regiones de Colombia. Un hombre responsable de secuestros, asesinatos, ataques contra la fuerza pública y asedio de poblaciones. Y un hombre que, no contento con todo eso, traicionó aquella segunda oportunidad que en un acto de generosidad extrema lo ofreció la sociedad colombiana en el acuerdo de paz con las FARC, un acuerdo que, como hemos visto, le habría permitido salir relativamente indemne y sin asumir mayor responsabilidad por sus crímenes, y ciertamente sin responderles a sus víctimas. El prefirió traicionar la buena voluntad que le mostró el país y se fue nuevamente para el monte con el señor Jesús Santrich, sorprendido en conversaciones sobre cargamento de droga, y se fue, paradójicamente, alegando haber sido traicionado por el Estado colombiano. Sobre la base de ese argumento, Márquez y sus secuaces pretendieron reconstruir la FARC con el nombre de Segunda Marquetalia, invocando nuevamente un fundamento político para su acción, la cual, hasta donde sabemos, no temía más motivación que seguir en la criminalidad ordinaria. Su expediente no es menor. 73 procesos penales de secuestro, homicidio, desplazamiento, entre otros casos, por el ataque a El Villar Caquetá. La toma de Mitú, el homicidio del monseñor Isaias Duarte Cancino, el secuestro a los 12 diputados y el asesinato de 11 de ellos. Los homicidios del gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, y su asesor, Gilberto Echeverri. La masacre de Bojayá y sus 100 muertos, y el atentado al Club El Nogal. Y se los perdonó la sociedad en ese momento prácticamente sin ninguna consecuencia, sin tener que pagar casi nada, y sin tener que responderles a sus víctimas. Uno pensaría, naturalmente, que una persona que gozó de un tratamiento tan generoso, y luego lo traicionó, no iba a enfrentar a su regreso nada diferente a la semelidad de la ley, a través de la acción de las fuerzas militares, la policía y la justicia. Eso sería lo lógico. Una sociedad no puede estar dándole indefinidamente una segunda, tercera, cuarta y quinta oportunidad a los delincuentes. En algún momento, Colombia tiene que parar esa dinámica de hacerles concesiones a los criminales con la esperanza de que ellos dejen de delinquir. Y peor aún, insistimos, si habiéndoles dado una oportunidad la traicionan, no deberían recibir ninguna más. Lo que nadie se habría imaginado es que no solo fuera el propio estado colombiano el que le ofreciera a Iván Márquez una nueva oportunidad, sino peor aún, que para poder ofrecérsela si hiciera vocero de sus alegatos. Tenemos entonces el absurdo de que hoy son los funcionarios del gobierno los que a todas voces repiten el argumento de Iván Márquez con el que justifica su traición al acuerdo. Cuando, por ejemplo, usted se pregunte dónde está el canciller Álvaro Leiva, el mismo canciller que tantas veces está ausente de las cosas importantes, el mismo canciller que casi deja Colombia sin pasaportes, la respuesta es muy simple. Ocupa casi todo su tiempo en promover internacionalmente la tesis de que Jesús Santris, cómplice de Iván Márquez, fue víctima de un entrampamiento del gobierno colombiano. El canciller, cuya misión debería ser promover los intereses de los colombianos, ocupa su tiempo en promover intereses de delincuentes. Así, nos informa Danilo Rueda, que él se ha reunido ya varias veces con Iván Márquez en territorio colombiano. Nos informa que Márquez dice ser un delincuente político y no un narcotraficante, cosa a la cual no replica el gobierno. Ese mismo gobierno, que de la manera más injusta día y noche y con base sobre todo en mentiras, atacó al gobierno de Iván Duque por supuestamente hacer trizas al acuerdo de paz. Quienes de verdad hacen trizas al acuerdo son los que reciben con brazos abiertos aquellos que lo traicionaron. Es el gobierno que hoy se comporta como un testigo inmóvil frente a la expansión de la violencia organizada en Colombia. Una expansión que el comisionado Rueda describe en detalle como si fuera un analista y no funcionario de un gobierno cuya misión constitucional es recuperar el control y el imperio de la ley en todo el país. Cada vez más resultan inexplicables estas actitudes y resulta igualmente imposible no preguntarse si detrás de esta evidente simpatía, detrás de esta ilimitada generosidad y detrás sobre todo de esta inacción, hay en el fondo una identidad de propósito político. Música